Oh, bien, lo sé, por este cristal inromptible, vente a mí, garantizados. Caen sobre mí las cadenas de supermercados, compren más baratos, garantizados. Corriéndose, caen sobre mí, corrense para el volcón. Y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. América, debo estar en América del Sur. ¡Eso! ¡Eso! Garantizados, salpicándome sobre la ropa recién lavada. Corriéndose, caen sobre mí, corrense para el volcón. 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 Y si no puedo ver dónde voy, parecí que me pasé. ¡Gracias! ¡Gracias!